El diario de Carlitos continúa y esta noche todo el restaurante está tirando a Mari que sigue ¡A mi muerte! ¡A mi muerte! ¡A mi muerte! ¡A mi hijo que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día y que cumpla muchos más! ¡Felicidades Carlitos! ¡Que sí, que sí a los 40! Bueno y en el diario estamos saliendo, nos fuimos sin resaca, con felicidad. Esta es la parte más interesante, la salida del muelle. Cuando los hombres están haciendo su trabajo. El diario de Carlitos sigue grabando. Estuvo muy cool. Y aquí vamos en la salida de la manina. Disfruten. Que sí, que sí a un domingo maravilloso y regreso. ¿Verdad? ¿Ahorita les pongo algo que no les puse en vivo y directo. Bueno y hoy, diario de Carlitos, en este minuto es el ratito con Carlitos, donde voy a hacer la reflexión de lo que se siente en este momento. Estoy disfrutando de la alberca, disfrutando del sol, disfrutando de la música. Me mando mucha agua para mantenerme hidratado, porque saben que estoy en esta dieta de semaglutides. Estoy súper contento porque me ha portado muy bien durante este fin de semana. Y es básicamente porque reconozco que cuando uno se enfoca, cuando uno dice que sí, que sí, a cuidarse, a intentar ser una versión de uno mismo, la vida te lo permite. Así que, quería compartir eso con ustedes. Quería agradecerles por todos los mensajes que me llegan, diciéndome que se disfrutan como soy, mi personalidad. Solo decirles que ese soy yo, que así soy yo, que lo que ven a través de este minuto, cada momento del día, es porque así soy, porque así disfruto ser. Y porque le agradezco a la vida que me permite ser quien soy. Así que, me quité el gorro porque estamos entrando la gana bastante intensa aquí en Holobu. En este momento la pérdida es un poco más. Esta nos va a posar aquí en esta maravillosa. Esta es la playa de perros, vaya bueno. Si puede salir la televisión, aquí sí. ¡Miren el dron! ¡Que sí, que sí! Un dron grabando. No sabemos a quién le estamos haciendo volar, pero hola. Un teléfono, director. Muy bonita la entrada. como nos reciben con mucho cariño en el drone de Holover. Aquí hemos pasado un viaje maravilloso, muy divertida la entrada y bueno ahora vamos suavecito, despacito, tomamos sol. Así es amigos, nos encontramos aquí a la entrada de Holover donde tenemos uno de los puentes de Miami que no sube todavía. Les cuento que suele suceder que cada 15 minutos a una hora a la hora cuarto es cuando realmente estos puentes abren. Voy a compartir y a pasar aquí con una de las televidentes que nos va a contar un poco cómo se siente en esta visita. Hola, ¿cómo te llamas? Elian. Elian, ¿de dónde nos visitas? De Puerto Rico. Qué linda eres, ¿no? ¿Cómo sientes este momento donde tratas de entrar pero los carros no te dejan? ¿Sí te sientes bien sabiendo que vas a parar el tráfico? Sí, yo siempre paro el tráfico. Qué linda, qué manera más bonita de ver la vida y de soñar, ¿no? Bueno, pues así es amigos, volvemos con ustedes al estudio mientras aquí vamos a esperar el momento perfecto para que el puente suba y este como que pueda continuar su camino en ruta a la destino final. Estamos en un Yali. Perdón, gracias. Este momento en que me encantaron Happy Birthday conmigo, porque no sé cómo por esta, pero ya hoy estábamos aquí juntos, todo y celebramos. Arrancamos celebrando, así que chequeate cómo estuvo eso. Amigos, que Dios te bendiga.